bienvenidos a este nuevo vídeo hoy tocó otra vez playa no venimos aquí a la playa norte y la verdad aquí nos gusta venir porque aquí siempre mucho refuego hay bastante gente ahorita dominguito 17 de julio aquí en Mazatlán Sinaloa a saber qué es lo que nos encontramos por estos lados ya hay gente bailando mucha gente caminando y aquí la gente se la pasa a gusto aquí en Mazatlán grande bailongo a un lado del melecón aquí está el malecón de Mazatlán palomazo al aire libre con un compito de una bocina mucho movimiento mucho movimiento este domingo ahí está lo que es el muchacho alegre a toda la gente y aquí está la playa del bus viendo la playa de la playa solecita de atardecer ahí está el show ahora no me viene solo gracias mi espacios estamos bien para toda la cámara ahí está la van davy lo que es el muchacho alegre Y aquí está la playa en Augusta Ven que si es turista, está viendo este video De una vez véngase a Bajatlán Porque está lleno de mucho movimiento De muchas cosas por hacer Vamos a darle más para adelante Vamos a ver las playas A ver cómo está el movimiento Hay mucha gente la verdad Vamos a ver qué nos encontramos Aquí la gente Augusta y aquí en la playita Playa llena Ya nos bajamos aquí Aquí andamos caminando por lo que es la arena Mucha gente Aquí disfrutando Este dominguito La playa con los botacillos Que no puedan faltar Vamos a ver si nos encontramos una bandilla por ahí Está enterrado en la arena Estoy jugando a la pelota Que no puedan faltar Y jugando en la arena también Se vieron bien las playas Mucha gente bañándose aquí Y se ven ahorita Todo el show Vamos para acá Porque luego agarran el agua Ahí se ve Toda la gente ahorita Que anda aquí en Mazatlán Estas vacaciones de verano Vamos a darle más para adelante A ver qué nos encontramos Ahora si no nos trajimos chanclas Andamos en tenis Ahora podemos tocar el agua Están los playas Están los playas divirtiéndose Las fotos Recuerdo que no puede faltar Y aquí se ve Donde están los monopichis Toda la gente Que está ahí sentada Viendo el paisaje Allá va un parachuto También Y ahí arriba Las muchachas que La sesión de fotos Porque no puede faltar Ahí está Estamos aquí en la playa Donde está la torre M Aquí en puro enfrente Y aquí Ya se ven Mesita La carpilla Que no puede faltar Igual Mucha gente aquí bañándose Por todos lados Aquí se ve Un dominguito Aquí En Mazatlán Sinaloa Ahí ven Está la Está la marea alta Está la marea alta Si borremos los tenis Pues no podemos mojar ahorita Ahí se ve en la playa Vamos a subir al malecón Porque Si no nos vamos a mojar No, sí Hay un montón de gente Aquí en la En la playa Ahí está Uno musiquillo Era con el acordeón Y con la guitarra Esta es una subida Aquí por la torre M Le van a tocar A la musichona Que está ahí Apleón Vamos a darle más Para adelante Entonces Y Así luce El malecón Por este lado De la torre M Allá está Todo el agua marina Y el hotel acción Vamos a ver Que nos encontramos Aquí por el malecón Ahí están tocando Andale Andale Aquí la gente Disfrutando A gusto Quiero verla No sola Como se ven Y mucha gente Caminando Aquí en el malecón Ahí está Le voy a sacar Los baratos Y el plebe Porque ya Se le pusieron mal Ahí está la guagua Que no puedo faltar Aquí en Mazatlán Vamos a darle Más para adelante A ver que nos encontramos Vamos a darle Aquí en el malecón Pero en el sentido Ah, del lado vaquera Allá está una bandilla Estamos en el hotel Agua Marina Y así se encuentra También aquí Lo que es el malecón Aquí en el calle Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Movimiento Aquí en el instante ¡Sole, sole, 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 sole! ¡Vale, dale, dale! ¡Yu! Hasta los camiones vienen ambientados aquí. ¡Sole, sole, sole, sole! ¡Yu! Aquí en Mazatlán también los camiones están en sonido. Y la gente acaba por los trabajos y viene agarrando cura también. Y hemos dado parte de parte. Vamos a ver qué nos encontramos aquí por el Ovo Marina. Mucha gente aquí disfrutando ya lo que es el atardecer aquí en la playuca. O el lavanderio y como si haya ya. Está la gente disfrutando y lo vean. ¿Son turistas? ¡No, hombre! De una vez déjense venir para acá. Ahí estuvieran ya sentados en una mesa de ese, hombre. Ya estamos aquí en la hacienda. Ya soy un abandono. Está la gente bañándose por todos lados, hombre. Qué chulada. Usted que está viendo este video, de una vez, suscríbase a este canal. Porque vienen más videos de playa, más videos de paseadas y de evento. Ya la sabe. Así que de una vez vaya a suscribirse para que no se pierda ninguno de mis videos. Y ahí van al perro y ahí van al perro también. La fotona, la fotona. Ahí va, ahí va. Hasta el perrillo trajeron acá. Ahí va a salir la bolilla. Mucha gente, vayamos aquí. Mira aquí. Ya estamos en este restaurante. Y allá está tocando la bandona. Las fotonas que nos puedan faltar. Vamos a ver qué tal toca esta banda. Y acá mucha gente. Ya se está poniendo el sol. Ahí la fotona del recuerdo. Que no puedo faltar. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos para adelante. Vamos para adelante. Mucha gente. Así se encuentran las playas. Este dominguito. Este dominguito. 17 de julio. Aquí están los parachutes. A ver quién se anima. Ahí estábamos a subir para el lado del malecón. Hay mucha gente que ya se está saliendo. Que ya. Ya estuvieron todo el día. Cámaras. A recoger las cosas. Pero igual era. Vean las playas. Todavía. Hay bastante gente. Gente aquí abajo. De aquel lado. Gente aquí en el malecón. Mira. Ahí van la origona. Pura plebona. Cantando corrido. Oh, qué chulada. Mira aquí. Mira. Ahí lo vean. Mira lo vean. Mira lo vean. Mira lo vean. No. No. Mucha gente ya. Ya se anda recogiendo por lo mismo. Porque ya se va a poner el sol. Aquí están esperando. Yo creo que. Auriga. Y la foto. Recuerdo que no puedo faltar. Ella va a estar argentina. Que chulada. Que chulada. Que chulada. Aquí en Mazatlán. Ahí está el vato de la rosa. Ahí salí en el video. Del recorrido por el malecón. Ahí si lo quieren checar. También ahí están. En la. En los videos anteriores. Ahí están los. Ya recogieron los de la banana. Pero le están echando aire. Porque como que se van a subir otros. Así se ven todas las playas. Están llenas. Aquí este dominguito. Me gusta Mazatlán. Pasa lo que tú quieras. Jeje. Y una vez. Déjate de venir. No la pienses tanto. Y te invito a suscribirte. A lo que es en el canal. Paseas del Dani. En Facebook. Y en TikTok. Como las Paseas del Dani. Ahí te dejo otro video. Para que lo cheques. Chao. Chao. Ahí estamos.